Hola bonitos lectores, mi nombre es Lolo del canal Tiempo de Lectura y bienvenidos una vez más a mi canal. Voy a hablar de un librito que me recomendaron bastante, que es como un librito romanticón y es el libro de Yo antes de ti de la autora Jojo Moyes. Antes de ti de Jojo Moyes nos habla de la historia de una joven a cual su nombre es Luisa y cual ella está como que en su zona de confort en varios aspectos de su vida, ¿no? Uno de ellos es el aspecto laboral, ella está en un trabajo, lo cual no le va a permitir crecer ni en trascender, ni ver más allá de. Y otra zona de confort que tiene, pues que tiene una relación amorosa con un novio que tiene por ahí desde hace unos años, pero la verdad es que a veces ella se cuestiona de por qué está con él, ¿no? Digo, bueno, ¿por qué estoy con él? A lo mejor estoy por él porque ya tengo 6, 7 años con él y pues cortar con él es como que, ay, pues no, no, como que no checa. O sea, lo ideal es que nos casemos. Entonces ella está en la zona de confort, es una joven que ya tiene casi 30 años y a veces se cuestiona qué va a ser de su vida y qué es lo que está pasando con su vida. Es algo que tiene como que adentro y no ha sabido como que expresarlo y decir, ¿saben qué? Siento que mi vida pues ya no tiene rumbo. Y en la historia va a haber una experiencia que le va a hacer cambiar esa visión que tiene en su vida y ver más allá de. El chiste es que esta joven en su zona de confort un día pierde su trabajo y ella se deprime un poco porque ese trabajo ella siente que era todo para ella y que no va a volver a encontrar otro trabajo y no va a volver a ser feliz en el ambiente laboral. Ella, este, al perder su trabajo, pues se ve una situación igual que no le da tiempo ni de deprimirse ni de pensar en sus cosas porque ella es el sustento de su casa. Entonces no se puede quedar así como que sentada esperando a que la llamen o sentada tomando ese sueño sabático porque ella es el sustento de su casa y el chiste es que se ve apurada a buscar otros trabajos, un trabajo por aquí, otro trabajo por allá pero ninguno le llena, ninguno le gusta, aparte que le pagan poco hasta que un buen día pues va y le ofrecen un trabajo en el cual le van a pagar como que el triple de lo que ganan los demás trabajos y es un trabajo pues desconocido para ella porque va a ser enfermera de un paciente pero no le dicen ni cómo es el paciente, ni qué edad tiene, ni qué tiene el paciente y ella dice, bueno, me lo aviento, voy por el trabajo porque necesito el dinero. Entonces que ella llega a la entrevista y le explican de qué trata el trabajo le explican, este, de qué es lo que tiene la persona que va a cuidar de qué consiste la enfermedad que tiene la persona que va a cuidar y ella se queda como un poco choqueada porque ella dice, bueno, yo nunca he cuidado a nadie ni siquiera me puedo cuidar a mí sola, hay quien que cuide a otra persona no tengo experiencia en enfermería y le es sincera a la persona que la está entrevistando y la persona le dice, no te preocupes, tú eres la indicada y te contratamos y empiezas el día de mañana. Conoce a la persona que cuida, el cual es un joven que se llama Will y no les voy a decir qué discapacidad tiene porque de hecho sería como que arruinarles el libro ya que la discapacidad que él tiene es como que es un tema igual muy importante en el libro entonces pues no se lo voy a decir, pero conoce a este chico y Luisa se da cuenta que el joven es un poquito amargado y ella se pone a pensar, bueno, ¿y por qué estás amargado? si todavía tienes vida, si vives una familia cómoda, aunque tengas esa discapacidad pues puedes salir adelante, ¿no? es lo que piensa Luisa y ella va como que motivada para poder alentar a este joven a salir adelante pero con el transcurso de los días se da cuenta que el joven está como que bloqueado y no quiere absolutamente nada de nadie, ni de ella, ni de su familia un choque entre ellos, pero pues Luisa lo tiene que soportar porque necesita el trabajo, ¿no? así como se van conociendo, a pesar de que se cayeron mal a la primera ustedes ya van a ver si hacen clic, si no hacen clic, si se llevan bien, qué es lo que pasa pero sin embargo Luisa en el transcurso que está cuidando a esta persona se da cuenta que la familia esconde como que un secreto acerca de él y eso es algo que le llega mucho y que le preocupa mucho porque no sabe si decirlo, si seguir con el trabajo o dejarlo les quiero decir que la verdad es que el tema que les digo que toca de la discapacidad de este joven es como que un tema muy controversial es un tema muy escuchado y no a la vez es un tema que, la verdad es un tema tabú y este, esto es lo igual que me gustó más de este libro más que la historia de amor y eso es la esencia del libro el tema este de tabú que toca lo que me ha gustado es porque te toca este tema y te hace reflexionar de que no es tan fácil decir no, si yo apoyo por ejemplo el aborto, yo apoyo el aborto y por aquí y por ahí tu pancarta a que cuando estás en los pies de las situaciones tomar una decisión entonces este libro te pone en los pies del personaje y te hace sentir como que la angustia que siente el personaje y la decisión que él toma aunque nadie la entienda pero es la decisión que él ha tomado y que a él no le importa porque es su vida y quiere que se haga respetar esta decisión aunque se haya trillado, toca el tema como que es mi vida y yo hago lo que quiera y yo decido por mi vida y por las situaciones que quiero vivir y las situaciones por las que quiero pasar en la vida como también toca el tema o las situaciones por ejemplo del amor, ¿no? por ejemplo el amor que uno siente en pareja o el amor que uno siente de padres a hijos, ¿no? cuando uno tenemos pareja pensamos que la pareja es nuestra y que nosotros podemos hacer que todo sea maravilloso y borrarle todas las cosas malas a la pareja porque nuestro amor lo puede todo como lo pintan en las películas de amor pero es que la realidad no es así la realidad tenemos que tener en cuenta que somos individuos y que cada individuo tiene sus propios demonios adentro tiene sus angustias, sus frustraciones y tiene sus logros, su vida la cual tenemos que aprender a respetar no por el hecho de que sea mi novio, mi esposo le voy a decir tienes que cambiar tu manera de pensar o tienes que decidir por esto o por qué no estás feliz y yo te doy todo mi amor también tenemos que respetar y tenemos que darle su espacio para que ellos saquen sus propios demonios y hagan las cosas que ellos quieren hacer y pues bueno a grandes rasgos esto es lo que trata la novela Yo Antes de Ti de Jojo Moyes la experiencia de leer este libro la experiencia de este libro la verdad es que me gustó muchísimo me gustó de principio a fin porque se me hicieron como que la manera en que describe los personajes y las situaciones hace que te encariñes con ellos y te sientas como que ahí adentro del libro viviendo las situaciones que ellos están pasando es un libro que tiene una historia de romance si es cierto no es una historia de romance melosa así que para las personas que nunca han leído romance y quieren aventarse a leer algo pueden empezar con este libro el libro de 5 estrellitas en Goodreads es un libro que recomiendo leer un libro muy fácil leer un libro muy fluido entonces pues eso ha sido todo espero que les hayan gustado mi breve reseña de este librito Yo Antes de Ti de Jojo Moyes es un libro que leí este mes fue el primero del mes de enero y me gustó bastante lo recomiendo y eso ha sido todo espero que esté muy bien abajito, abajito esta vez si les voy a dejar mis redes sociales para que pasen por ahí y me visiten recuerden mi nombre es Lol B su amiga servidora lectora espero que esté muy bien les mando muchos besitos y bye bye gracias por verme bye